hola qué tal lo prometido es deuda os dije que iba a hacer un vídeo específico para comentar cuál creo yo que es la forma más barata de llenar una piscina y aquí lo tenéis bueno en primer lugar hay que tener en cuenta que básicamente hay creo que dos opciones o llenar la piscina con agua corriente o contratar un camión cuba un camión que viene con agua y te la llena evidentemente con el cambio cuba será mucho más rápido pero también creo que más caro unos 400 500 euros en cambio con el agua corriente es más barato normalmente pero puede ser bastante lento dos o tres días y además dejas la casa durante esos dos o tres días sin caudal tienes que dejar de llenar la piscina para ducharte a lo mejor porque estás echando mucha agua está bajando el caudal en el resto de la casa otro tema es el tratamiento del agua si tiene más o menos cloro o sale si la cuba te lo trae ya con la sal o con el cloro y bien en primer lugar lo que tenéis que saber tener claro es cuántos metros cúbicos tiene vuestra piscina tenéis que saber cuánto es de ancho de largo y de profundo si es como en este caso variable pues si lo más lo menos profundo es un metro y lo más profundo dos metros pues haces una media pues un metro y medio y tienes que multiplicar los tres números tres por cuatro por un metro y medio para el ejemplo voy a considerar bueno una piscina de tres metros por siete y por dos de altura 42 metros cúbicos de acuerdo este es el ejemplo que voy a poner entonces es importante a tener en cuenta en relación a las facturas que bueno normalmente en mi caso son trimestrales hay un término fijo que depende del número de baños que haya la vivienda número baño si tienes piscina si tienes más lujo que dijéramos para pagas más una cuota de servicio y luego muy importante que el pago se hace por tramos cada vez más caros en función de los metros cúbicos que gastéis si os pasáis de un cierto límite más caro y si os pasáis de otro límite mucho más caro o sea de alguna forma se castiga el consumo elevado y se premia un consumo bajo y además aquí en cataluña con la empresa casa en mi pueblo por lo menos los tramos son más amplios si en casa conviven cuatro personas o sea con cuatro personas tienes más más es más metros cúbicos con la tarifa más barata de acuerdo ahora lo veréis en los ejemplos bueno aquí tienes un ejemplo de una factura de un compañero y bueno aquí veis que hay diferentes tramos de 0 a 27 metros cúbicos pues un precio de 28 45 otro precio etcétera etcétera todos los metros cúbicos que se han consumido se van repartiendo por aquí según estos tramos y lo mismo para el canon que es el impuesto lo mismo un acuerdo de forma que al final se genera una factura y cuanto más tramos de estos recorras mucho más caro es fijaros que aquí que es 0 28 0 60 el doble 1,1 el doble aquí ya no están tan grande no no se duplica aquí 0 5 1 2,8 o casi 3 y aquí casi 4 casi 5 45 se va multiplicando en el primer caso voy a voy a estudiar el caso de una familia con tres integrantes vale con los tramos más más cortos y por lo tanto hay más tramos y es más será más caro bueno aquí podéis ver vamos a ver qué pasa si pasan seis meses como he dicho antes son facturas de tres meses de tres en tres una factura dos facturas normales de tres meses y tres meses bueno factura de tres meses de marzo abril mayo y luego factura de tres meses de junio julio agosto voy a considerar el mismo consumo en ambos meses las facturas normales sin llenar la piscina bueno voy a considerar que son 32 metros cúbicos y bueno como hay es unos tramos pues de 0 27 entran por este tramo de aquí con este precio y el resto de este 27 hasta 32 los tengo que falta se tienen que poner aquí en el segundo tramo en este segundo tramo a este precio y para los otros tramos pues no hay no hay nada no hay consumo 32 en total esto es en cuanto a consumo son 10 euros con 63 la cuota de servicio son 16 50 y ahora el canon de los impuestos pues igual vamos sumando igual al final salen 46 con 14 esto para la primera factura de tres meses la segunda factura de tres meses considero igual 32 metros cúbicos y exactamente la misma cantidad 46 euros por lo tanto el total en seis meses sin llenar piscina 92 euros ahora vamos al caso en el que vamos a llenar la piscina vamos a llenar la piscina pero vamos a llenar aquí en este en esta parte de aquí en vez de 32 como podéis ver aquí 32 metros cúbicos vamos a gastar aquí lo veis 32 más 42 que es lo que he dicho antes no cuantos metros cúbicos 74 bueno pues si voy aquí rellenando todos los los tramos estos van saliendo así 27 más 18 9 más 20 total 74 y multiplicado por estos factores bueno sale una factura bastante gorda de este mes en vez de 46 que es una factura normal sin llenar la piscina ostras pues son 220 hemos pasado a seis meses a 287 en vez de 92 287 unos casi unos 200 euros comparado con la cuba aún es económico porque son la cuba son 400 o 500 y estos son 200 más por lo tanto son 200 euros ahora vamos al tercer caso que es sí llenamos la piscina justo en medio qué quiere decir esto bueno como están los tramos por ahí quedan por detrás hacen pupita pues la idea es en vez de consumir 40 y como veis en el caso anterior 42 aquí en este caso aquí 42 en uno de los de las dos facturas vamos a consumir haberme ido aquí vamos a consumir 21 en una factura y 21 en otra de forma que se repartan y así el total saldrá más económico saldrán 200 euros en vez de 287 sigue siendo caro pero son 87 euros que hemos ahorrado cómo hacer hacemos esto de de partir el consumo extra que tenemos de la piscina bueno pues si sabemos qué el cambio de una factura va de un del día 15 de marzo al día 15 de mayo pues sabemos que el día 15 de mayo aproximadamente va a haber el cambio por lo tanto podemos cargar llenar media piscina dos o tres días antes del 15 de mayo y llenar la otra mitad de la piscina dos o tres días después del 15 de mayo vale pero esto no seguro puede ser que luego cambien y que la factura lo partan al día 10 bueno pues la otra opción es llamar y dar lectura llamar preguntáis primero si ha habido ya lectura si no ha habido lectura llena es la media piscina y luego una vez llenada media piscina al día siguiente llamáis para dar lectura y tomarán esa lectura como el día de cambio de factura creo ya no tomarán medidas en tu casa después esperas dos o tres días o esperar al día siguiente ya directamente llenas la otra mitad y ya los ya lo tienes ya tienes la piscina llena y ha repartido la mitad en cada en cada factura otra opción más que se me ocurre hablas con el vecino le dices mira toma nota de tu contador me ayudas a llenar la piscina que la llenaremos la llenaremos más rápido y todo lo que todo este consumo extra que hayas hecho en este día o estas horas luego te lo pagaré yo miramos la factura y te lo pagaré yo y es otra forma de hacerlo se llena mucho antes y estás seguro de que lo que vas a pagarlo lo más barato posible incluso podrías hacerlo si tienes alrededor dos vecinos más entre tres llenas la piscina y lo mismo hacerlo con ellos cuando tengan que llenar su piscina bien caso 2 familia con cuatro integrantes como son cuatro integrantes cambiarán los tramos por lo tanto será más barato los tramos son más amplios aquí lo veis en vez de 0 27 el primer tramo es de 0 36 caben más metros cúbicos aquí bueno hacemos el mismo ejercicio primero las dos facturas normales sale más económico que el primer caso 41 cada mes cada uno cada dos facturas cada factura por lo tanto un total de 83 en las dos facturas que corresponden a seis meses si llegamos la piscina en una en uno de los dos de las dos facturas pues aquí lo tenéis 32 más 42 74 metros cúbicos vamos llenando aquí diferentes tramos con diferentes consumos y bueno sale en una factura 141 euros y la otra 41 el total de los seis meses 130 y 183 en vez de 83 183 sólo 100 euros más de acuerdo sólo 100 euros más y si partimos hacemos esto de partir en dos partes en repartir en dos en dos partes la carga de la piscina sigue lo que es el relleno de la piscina bueno pues sale pues un poquito mejor en vez de 183 euros aquí lo veis saldrían 148 comparado con los 83 de 83 a 148 son 50 son 70 euros sale saldrían llenar la piscina por 70 euros bastante económico si conseguís hacer esto partir la lo que es llenar la piscina en dos partes una parte en una factura y otra parte en otra factura o con la ayuda de los de los vecinos y nada más espero que sea interesante haya sido interesante que tenga quien tenga piscina más pequeña o más grande esto le puede servir siguientes temas recordar que hay un sorteo de una camiseta voy a hacer un vídeo seguramente mañana sobre cómo saber si tiene realmente pvp o no precio regulado en la luz porque hay gente que piensa que está en el mercado regulado y está en el mercado libre mañana os explicaré más detalles y explicaré cómo hacer el cálculo simulado de una factura en el mercado regulado paso a paso para aquellos que tengáis problemas para hacerlo iré actualizando mensualmente el retorno inversión de mis placas fotovoltaicas e iré enseñando más facturas más humano cómo ahorrar en más facturas de la luz que me vais pasando y tengo un tema también pendiente de cómo invertir en placas fotovoltaicas y nada más espero vuestro like compartir y sobre todo si os ha gustado y suscribiros por favor muchas gracias y feliz ahorro